de la República del Ecuador, en el artículo 66, plantea un derecho fundamental, el derecho a una vida digna. ¿Qué significa la vida digna? A nivel internacional se ha definido como un derecho de los ciudadanos, hombres, mujeres y de los demás grupos, ¿no?, que LGBT, etc., de minorías, adultos mayores, que deben estar bajo el cobijo del Estado. Sin embargo, al existir estas violaciones del derecho,